Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su Zona Saludable este jueves 13 de octubre. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y tenemos un regalo para ustedes, así que pongan atención. Nuestro tema de esta mañana es la importancia de la ergonomía en la columna vertebral. ¿Cuántas personas que me están escuchando en este momento nos están quejando de algún dolor en su espalda o en su cuello? Así es que, perdón, pongan atención. Los teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-8076-41. Y visite nuestra página web www.zona3.mx. Voy a presentar con muchísimo gusto al doctor David Rodríguez, que nos acompaña esta mañana del centro de la columna vertebral. Ya hemos platicado mucho con él. Sus charlas son muy amenas. Sobre todo, nos dan una esperanza a todas las personas que tienen hernia de disco, que tienen alguna limitación en su columna. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Y qué tal si empezamos por el regalo? Hay un regalo, una consulta gratuita para un radioescuchas, los que se apunten. De ahí agarramos, porque nada más son dos bloques que va a estar con nosotros el doctor David Ramírez. Pues vamos a anotar a las personas que nos hablen. Vamos a agarrar una consulta de valoración. Bien, la primera, el doctor David Rodríguez va a ser el encargado de sacar un nombre y ese se va a llevar la primera, o sea, totalmente gratuita. De todas maneras, para nuestro radioescuchas hay una promoción siempre. Ah, bueno. Está bien. Nosotros, a todas las personas que nos escuchen en Zona Saludable, la consulta de valoración va a costar 300 pesos. Uy, 300, perfecto. Es menos de la mitad de lo que realmente cobramos normalmente. Entonces, ya saben, consulta de valoración 300 pesos para todas las personas que hablen a nuestros teléfonos, 36 16 43 29, repito, 36 16 43 29. Nada más digan que fue en Zona Saludable, 300 pesos consulta de valoración. Pero anótense, vamos a regalar una consulta. Una consulta, así es. Vamos a sortearla entre las personas que llamen para solicitarla. Bueno, pues ahí está nuestro regalo. Es que hay que amanecer regalando cosas, doctor David. Y bueno, hablando de lo que tiene que ver con la ergonomía, ¿cuál es la importancia de tener nuestro mobiliario ergonómico? Ergonómico quiere decir que está adecuado a nuestra columna, que nos proporciona, no placer, pero bueno, pues sí placer, porque si te sientas en una serie incómoda, vas a tener dolor. Claro. Bueno, el término ergonomía es difícil de decir qué significa estrictamente, porque es lo que llamamos un neologismo. Es una palabra que alguien se inventó, de ergo trabajo, no hemos las leyes de él, las leyes del trabajo. ¿A qué se refiere? La forma adecuada de trabajar para tener una buena salud. Pero la ergonomía ya ha ido creciendo y significa realmente la forma de sentarme, pararme, caminarme, cargar, la forma del carro, la forma de mi oficina, la forma de mi silla de trabajo, para que no me vaya a provocar un daño. Bueno, por eso dice que si hablo de la ergonomía voy a dividirla en dos temas. Uno, la ergonomía privada, mi ergonomía, mi cama, mi casa, mi silla de trabajo, mi comedor, mi sala. Pero si hablo de la ergonomía, como empresa, cuidado, en las nuevas disposiciones con respecto a enfermedad laboral, la ergonomía se menciona. Se menciona ¿por qué? Porque hay trabajadores que acaban con enfermedades laborales por la mala ergonomía de sus puestos de trabajo. Antes el patrón le preocupaba los accidentes de trabajo, porque el accidente de trabajo a fin de cuentas me lo van a cobrar a mí. Sí, por supuesto. Y las enfermedades laborales, pues se tomaban más como enfermedades generales. Y ahora que la ergonomía entró como riesgo de trabajo, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que un trabajador tenga un problema de cuello, y yo diga, jamás tuvo un choque, una caída, un golpe, achacable a mí. Sí, pero revisan las autoridades laborales y dicen, el puesto de trabajo está mal diseñado, ergonómicamente es un error, y por lo tanto su lesión en el cuello es achacable a ti, y por lo tanto esa enfermedad laboral es riesgo de trabajo y me lo vas a pagar. Sí, porque puede ser una mala postura, puede ser que la persona trabaje de pie, y de alguna manera su cuello se esté lesionando. Porque lo hacen de una forma inadecuada. Exactamente. Entonces ahora a la empresa se le pide, chequen la ergonomía de los puestos de trabajo. Tener mucho cuidado en la forma como está diseñado el puesto de trabajo y la forma en que elabora el trabajador. Pues digo que la ergonomía vamos a dividirla en pública y privada. Y privada, y en cuanto a lo privado, bueno, tiene también que ver incluso con el colchón en donde duermes, porque cuántas veces se lesiona la columna por una elección no muy adecuada de tu colchón, o que tengas como 20 años en tu colchón y ahí sigues, bueno, y la columna pues sí, obviamente se repercute, hay daños. Vamos por orden, la almohada, el colchón, los zapatos, la sala, los sillones de la sala, las sillas del comedor, la silla en que trabajo, la mesa que uso para la computadora, la posición en que pongo la computadora, todo eso es ergonomía. Si no es adecuado, si no está en forma correcta en su diseño, me va a lesionar. Actualmente vemos muy frecuentemente lesiones de cuello. Antes lo más común era lumbares, cintura. ¿Por qué más lesiones de cuello? Por los teléfonos celulares, por las tablets, por la laptop, que las utilizamos doblando el cuello eternamente, agachados. Ya estamos agachados, totalmente de acuerdo. La computadora de escritorio, sentaditos, derechitos, ok, pero creo que la que menos usamos ya. Usamos más la tablet, la laptop o el celular. O el celular, ahí en el celular tenemos todo eso. Así que bueno, aquí tenemos un comentario, soy María de los Ángeles, yo siempre escucho el programa, me puede anotar para este regalo de la consulta gratis, es una consulta de valoración con mucho gusto, a donde hay que hablar de todas maneras para hacer una cita y el costo de la consulta, pues 300 pesos para nuestro radio. Escuché, se me hace genial, aparte de este regalo. Ya saben, el regalo va a ser aquí. Así es. Pero si no les toca el regalo, 3616-4329, repito, 3616-4329, tenemos telefonistas de 7 de la mañana, 9 de la noche, de lunes a viernes, nada más digan, los escuché en Zona Saludable, 300 pesos, consulta de valoración. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial, voy a saludar con muchísimo gusto a Omar Machán, que ahí está en los controles, atendiendo la línea telefónica, que por cierto, el doctor aquí, aprovechenlo, cualquier pregunta que tengan en relación a su columna vertebral, él la puede contestar, es el 3122-4200-3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-8076-41. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos. Bien, ya estamos de regreso, estamos aquí platicando con el doctor David Rodríguez acerca de la importancia de la ergonomía en la columna vertebral. Tenemos algunas preguntas, doctor David dice una, buenos días, mi nombre es Elizabeth Redela, me anoto para la consulta, las estamos anotando a todas las personas, y una pregunta, se me duelen mucho las manos y brazos desde hace dos años, casi no descanso porque me duelen cuando los tengo dormidos, ¿es para ir con ustedes? Definitivamente sí, o es un hernia de disco, es un síndrome del túnel carpeano, pero requiere de tratamiento, entonces ese es el tipo de pacientes que nosotros atendemos. Bien, tenemos, bueno, Norma Monteros está anotando, también, buen día, quiero anotarme para la consulta, muchas gracias, tengo otro buen día, la recomendación, dice, ¿qué tan recomendables son los sillones reposet? Si está bien diseñado, mucho, pero el detalle es que esté bien diseñado, y me ha tocado ver algunos sillones reposet tan mal hechos que sale peor, duele más, en vez de doler menos, por la mala, la mala forma, el mal diseño. Claro. No dije que los caros, a veces he visto sillones muy baratos, muy bien hechos, y sillones muy caros, muy mal hechos, tan sencillo, si mi espalda queda más o menos recta, y mi cuello puede descansar perfectamente, está bien hecho, pero si mi espalda queda en forma de concha, y mi cuello no alcanza a recargarse, pues entonces es un pésimo sillón reposet, hay excursión de diseño, o sea, excursión de ergonomía, precisamente. Claro. Hola, doctor, ¿dónde podemos obtener información del colchón, almohada, zapatos, posición para sentarse, para que sean correctos? En internet, existen páginas que han hecho instituciones oficiales de diferentes países, especialmente españolas, donde uno puede encontrar información sobre ergonomía, pero real, verídica, cierta, porque hay muchas páginas que son más falsas que moneda de siete pesos, por eso siempre les digo, fíjense, si es una página de una institución gubernamental chilena, argentina, española, norteamericana, que existe la página de Publimed en español, es información muy importante, mexicana, no la hemos hecho todavía, mañana la vamos a hacer. Bien, tenemos una pregunta, hola, doctora, buenos días, excelente programa, como siempre me gustaría la consulta para mi problema de columna, me apunto para el regalo, soy Pablo Emanuel, y la pregunta para el doctor es, si hay alguna solución para el canal de la médula, cuando es más estrecho de lo normal, y eso ayuda a que la hernia de disco que tengo me causa dolor. Cuestión de tamaño, depende qué tan estrecho es el canal, depende qué tan grande es la hernia, un porcentaje alto, 90%, pueden tener una solución no quirúrgica, pero el 10% si son de cirugía definitiva, por eso en estos casos que les pido, ver la resonancia, viendo la resonancia tenemos que ver las medidas del canal, y tenemos que ver las medidas de la hernia, para saber qué porcentaje realmente todavía tengo libre, para saber si todavía se puede hacer algo, o desgraciadamente la cirugía es la única opción, hay que ver la resonancia. Muy bien, hola, buenos días, soy Vicinia Delgado, yo trabajo en una paquetería, y hay varios compañeros que ya están encorvados por la posición que toman al separar los sobres, de lo que estábamos hablando, de la ergonomía laboral, yo trato de enderezarme, pues cuando menos pienso ya estoy encorvada, me gustaría participar para la consulta, y bueno, hablando del centro de la columna vertebral, pues ofrece muchas cosas a los pacientes, no nada más con hernia de disco, y me gustaría que repitieran los teléfonos y la dirección sobre todo. 36 16 43 29, repito, 36 16 43 29, Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardines de San Ignacio, casi esquina con Lázaro Cárdenas, muy cerca de la Gran Plaza, estamos realmente a una cuadra de la Gran Plaza, a tres cuadras de la Glorieta de Chapalita, depende de donde tomen San Ignacio, de la Glorieta a Lázaro Cárdenas, o de Lázaro Cárdenas a la Glorieta. Ahora, estamos muy saturados, entonces tengan paciencia, ya saben, si de por sí siempre estamos llenos con las consultas que estamos ofreciendo a 300 pesos, pues imagínense, un poco de paciencia, los vamos a ver a todos. Bien. Somos cuatro médicos, igual de hábiles cualquiera de los cuatro, entonces con quien tengan la cita les va a ir bien. No nada más tenemos la clínica aquí en Guadalajara, tenemos Monterrey, tenemos dos, una en la Ciudad de México, y otra en el Estado de México, y estamos a punto de inaugurar la clínica de Puebla. Tenemos proyectos bastante ambiciosos, por ahí estamos pensando seriamente en algunos países de Centro y Sudamérica, pero por lo pronto ya vamos a hacer cinco clínicas en el país. Bien, pues para todos los que nos están escuchando a través de nuestra página web, www.sona3.mx, pues hay una opción. Hola, buenos días, muy buen programa como todos los que presenta, doctora. Quiero anotarme para la consulta gratis. Mi nombre es Blas Castellón. Tengo una pregunta. ¿La espalda molesta por la posición de la silla para trabajar? Tengo molestias a veces más del lado derecho. Mi silla es secretarial. Bueno, silla secretarial se supone que debe ser ergonómica, pero no necesariamente lo es. Entonces, a veces tengo que analizar si el dolor es provocado por la postura o es provocado por la lesión en la columna. Esos son los casos en que uno tiene que revisar. Una buena radiografía nos quita esa duda. A veces descubrimos que lo que hay que hacer es cambiar de silla. A veces descubrimos que el problema es que la columna es la que está inflamada. Exactamente. Son casos en que es muy buena la consulta y una buena radiografía. Para saber si hay alguna modificación en la columna vertebral. Sí, porque una cosa es que una silla se hace ergonómica, pero para todos. Pero puede ser que para una columna en especial no es ergonómica, porque la columna tiene algún detallito ortopédico, algún detallito de forma que hace que la silla ergonómica, en vez de ser agradable, sea desagradable. Bien, acá tengo otro comentario. Buen día. Solo al dormir se me duerme el brazo derecho. Ya cambié el colchón y trato de modificar la posición. ¿Qué podrá hacer? Y se apunta también para esta consulta de regalo. Lo mismo. Hay que hacer una radiografía mínimo de ese cuello. Si no tiene nada, entonces habrá que cambiar la almohada o buscar un cambio de postura para dormir. Pero antes de haber visto mínimo una radiografía, es difícil opinar. Bien. Buenos días. Mi duda es que tengo un ardor y dolor a la altura de las paletas en la espalda cargado a un lado. Hago un movimiento hasta escuchar un chasquido y descanso, pero a los tres minutos vuelve la incomodidad. Me revisó un quiropráctico y me dijo que no tengo nada desalineado en la espalda. Me recomendó Complejo B, pues le parece muscular. Es con ustedes que pueda revisarme. Yo creo que sí, importantísimo, doctor. Claro que sí, definitivamente. Tiene sintomatología de disco cervical baja. Así que bueno, tan sencillo como eso. Una buena revisión, una buena consulta y una buena resonancia magnética nos va a dar la respuesta. Bien, Raúl Ríos, por favor, considerame para la consulta de la columna. Mil gracias. Con todo gusto te anotamos. Y recomendaciones generales, doctor David Rodríguez. Antes de irnos a la pausa, repetir los teléfonos, por favor, del centro de la columna. 36-16-43-29, repito, 36-16-43-29, de 7 de la mañana, 9 de la noche, de lunes a viernes, tenemos el servicio de citas por la vía telefónica. Recomendación, si estás sufriendo dolor de cuello, de espalda, de cintura, con calambres, piquetes, hormigueos, entumecimiento, ardor, pérdida de fuerza en los brazos o en las piernas, lo más probable es que es un hernia de disco. No digo nada contra los quiroprácticos, su servicio es muy valioso, pero no tienen capacidad de diagnóstico. Un quiropráctico no es un médico. Los osteópatas tal vez, los que hacen mioterapia para vertebral, pero es preferible ir con alguien especializado, porque no es tan fácil el diagnóstico de una hernia de disco. Yo creo que por eso es apasionante, porque es de los diagnósticos más complejos que hay en la medicina. Es muy engañosa la hernia de disco. Entonces, vengan a nuestra consulta. Así es, bueno, última pregunta, porque el doctor David Rodríguez ya se tiene que ir, pero bueno, lo dejo con esta pregunta. Soy Daniel Ureña, tengo aproximadamente dos años, un dolor en la cadera, que ya en dos ocasiones cuando me da, no me deja ni caminar. Hasta acostado me duele, se me quita con reposo, y es que comienza en la cadera y se radia hacia la parte posterior. Señor, tengo 31 años, dice, no quisiera que en un futuro siguiera el problema. Antes de irnos a la pausa rápidamente, doctor. Parece columna, pudiera ser cadera. Es importante verlo en consulta, porque primero hay que diferenciar, porque toda la sintomatología parece de columna, incluyendo por su edad. Pero qué tal si es la cadera. Bueno, el doctor va a sacar un papelito para que de una vez sepan quién se lleva esta consulta gratuita. Aquí tenemos a Jackie Montiel, tenemos su teléfono, nos llevamos el dato para ponernos en contacto con ella en los próximos minutos, y anotarla para la consulta de valoración totalmente gratuita. Bueno, pues quedaron muchísimas preguntas, así que lo invito a que nos siga aquí, visitándonos en Zona Saludable. Siempre es un placer tener a alguien, algún experto, y bueno, pues muchas gracias por la visita. Vamos a hacer una pausa comercial. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso. Eso nada más recordarles que Jackie Montiel se llevó este regalo, una consulta en el centro de columna vertebral, y nos dejaron un correo, tomenota rp.gdl.centrodelacolumnavertebral.com.mx, en donde el doctor David Rodríguez se comprometió a contestar todas las preguntas que se quedaron aquí en el WhatsApp. Así que ya lo sabe, le voy a pasar este correo a Ceci, para que si usted quiere anotarlo y hacerle alguna pregunta, bueno, pues ahí está. Y ahora me da muchísimo gusto presentar a la licenciada en psicología Alexa Valadez. Ella es especialista, tiene una maestría en psicología del deporte, y bueno, pues ya está haciendo también su doctorado, porque vamos a hablar en esta mañana también, recuerden que este 19 de octubre es el día de la lucha contra el cáncer de mama, y vamos a hablar de la importancia de un manejo psicológico en el tratamiento del cáncer de mama, cómo impacta a una mujer saber que tiene cáncer de mama, y también acerca del miedo que tenemos las mujeres, cuántas veces no nos palpamos precisamente porque tenemos miedo, porque qué tal si encontramos algo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alexa Valadez, bienvenida. Hola, pues buenos días, mucho gusto de estar aquí, como cada vez que me invitan, bueno, pues yo encantada y muy contenta, y más el hablar ahora de un tema tan importante para todas las mujeres, pero bueno, el cáncer en general ahora se está viviendo bastante en la actualidad, pero específicamente en la mujer es algo que se puede prevenir. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante hablar de ello, sobre todo ahora en el marco del Día Mundial en contra de la lucha contra el cáncer de mama, pues bueno, pues viene muy oportuna, ¿no? Así es, ¿cómo recibe una mujer? Yo creo que este miedo lo tenemos latente siempre las mujeres, a partir de que nos convertimos en mujeres, a partir de que ya empieza nuestra primera menstruación, el desarrollo de las mamas. Claro, pero el gran problema de esto es que se asocia el cáncer con la muerte de forma inmediata, y no nos hemos puesto a pensar que ya no necesariamente es así, es evidente que representa un problema en la salud, sin embargo, no significa que sea una sentencia de muerte. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es quitarnos esta idea de la cabeza, ¿no? Una detección oportuna, bueno, pues lo sabrá usted, doctora, o sea, resuelve mucho y se llega a curar. Entonces, lo primero es eso, quitarnos la idea de que es sinónimo de muerte, entender que ahora el avance de la tecnología y de la medicina, pues ya nos ayuda sobre todo al tratamiento del cáncer. Así es, y bueno, ya cuando tenemos este diagnóstico, y yo les comentaba, si el miedo te ayudara a que ya no tuvieras ninguna enfermedad, pues qué maravilloso, ¿no? Bueno, pues todo el miedo que... Hay que vivir con miedo. Hay que vivir con todo el miedo. Pero desgraciadamente no es así. No, no es así. Bueno, pero también el miedo es una respuesta natural y hay que entenderlo de esa forma. Entonces, una persona que tiene cáncer y no tiene miedo, bueno, pues probablemente entonces no movilice sus recursos para hacer algo al respecto. Entonces, el miedo es una respuesta natural del cuerpo y del ser humano. No hay nada de malo con ello. Ahora, lo que hacemos con ese miedo es lo importante aquí. Por ejemplo, se ha descubierto que las personas que afrontan el cáncer de mama con una actitud de lucha, de desafío, de reto, tienen más probabilidades de sanar mucho más rápido o de sobrellevar el cáncer de una mejor forma. Aquí, en este sentido, la aceptación de que tienes cáncer, el platicarlo, el decirlo, ¿ayuda? Bastante. De hecho, es una de las primeras recomendaciones que la persona al detectar que tiene cáncer, bueno, pues se acerque a grupos de ayuda, ya sea de personas que también lo están viviendo en la misma etapa que ellas para que vayan acompañándose en su proceso o de otras personas, de un círculo social. Eso es importante, pero ojo, no nada más en las personas que tienen cáncer, sino para cualquiera. O sea, somos seres sociales y el apoyo del otro siempre nos va a ayudar en cualquier circunstancia de la vida. Es importantísimo. Y en relación a la familia, fíjate que yo, este, bueno, tengo una conocida que pasó por esto y ella ya había ido a todas las terapias, obviamente, sin dejarlo médico, aclaro, sin dejarlo médico. Ella sabía por lo que tenía que pasar. Claro. Pero muchas personas decían, no, no vayas, ve, haz yoga, haz esto. Y luego le llevaba libros de cáncer sobre cáncer. Las medicinas alternativas. Ajá. Y le llevaba libros de cáncer y decía, a ver, espérame, yo sí sé que tengo cáncer. Claro. Entonces, también por parte de los familiares, ¿cuál sería la recomendación? Porque luego no sabemos cómo tratar a una persona muy querida que nos dice, ¿sabes qué? Me diagnosticaron cáncer. Sí tengo cáncer. Mira, una de las intervenciones de la psicología es precisamente la parte educativa. Es decir, informar a la persona acerca del proceso de enfermedad, de los tratamientos, de todo lo que conlleva. Pero también es cierto que las personas no siempre utilizan esa forma de afrontamiento como la mejor. Entonces, como parte del familiar o la persona llegada o el cuidador primario, que muchas veces se le conoce de esa manera, es entender la diferencia de cada una de las personas y entender que cada quien lo va a vivir de una manera completamente distinta y también es respetar esa forma de pensar, siempre y cuando no ponga en riesgo su salud. Claro. Entonces, aquí, en este sentido, digamos, si una persona está padeciendo o, bueno, ya tiene el diagnóstico y el familiar le dice, oye, pues es que te tienes que, pues tú que tienes cáncer. Y le dice, ¿sabes qué? A mí no me mencionas esa palabra. Es muy respetable también. Es muy respetable, claro. Y si estamos viendo que está tomando medidas al respecto, bueno, pues también es entender que esa forma de afrontamiento es la suya y, pues, respetarla. En este caso, también sería importante para el familiar que más bien ese sea la persona que se informa. Claro, para saber por lo que está pasando. Exactamente, para entender también el proceso por el cual va a pasar la persona desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista psicológico. Oye, ¿hay algunas etapas en las que necesariamente, psicológicamente hablando, tiene que pasar una persona, no nada más que tenga o que reciba el diagnóstico de, sea de mama, sino a lo mejor de VIH o a lo mejor de otro tipo de cáncer? Kubler-Ross habló mucho de las etapas de duelo. Fue la primera en hablar de este tema de una forma tan clara. Ella plantea diferentes etapas, sin embargo, a la hora de la realidad, a la hora que a la persona se le presenta un problema, estas etapas no necesariamente se siguen al pie de la letra. Generalmente, la primera de ellas es la negación. Nosotros podríamos pensar que la negación puede llegar a ser un problema, pero también es un recurso el que la persona utiliza para prepararse. Es decir, de primera instancia lo niego aparentemente, pero eso me da los recursos necesarios para el momento en que diga, bueno, ya está aquí el problema, ¿qué voy a hacer con él? Bien, y la segunda etapa, ¿cuál sería? O sea, una vez que, pues sí, es necesario porque de alguna manera te proteges, o sea, no, es como no te cae el balde de agua completamente. Exactamente. La negación muchas veces es como el colchón, o sea, no caemos de entrada al concreto, sino que nuestro cerebro utiliza, nuestra mente utiliza ciertos recursos y, bueno, dice, híjole, pues ahí viene un trancazo, pues déjame, le pongo el colchón, ¿no? Ese colchón podría ser la negación. No todas las personas lo presentan. Hay quienes son de una manera, tienen un estilo de afrontamiento completamente diferente y de entrada reconocen el problema y dicen, bueno, aquí está, ¿qué voy a hacer? Exacto. Eso sería como lo más saludable mentalmente hablando, digamos. O lo, o lo, bueno, ¿cómo podríamos decir? Se dice que sí. Se dice que ese tipo de afrontamiento, digamos que hay tipo, tres tipos de afrontamiento. Uno a la emoción, otro al problema y otro de evitación. Entonces, el mejor afrontamiento es que es aquel que se adapta a las circunstancias. Sin embargo, se ha demostrado también que el más efectivo suele ser al problema y el menos efectivo el de evitación. Al problema, porque entonces movilizo mis recursos para hacer algo al respecto. Es decir, bueno, tengo cáncer, pues voy con el médico, busco grupos de apoyo, hablo con mi familia, tomo el tratamiento, etcétera, etcétera. Exacto. Y que me espera también, porque, bueno, no todos los casos, hay que decirlo también, no todos los casos de CEA de mama o cáncer de mama, como se le conoce, van a terminar en una mastectomía, que ese sería otro proceso también. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos platicando con la licenciada de psicología Alexa Valadez acerca de la importancia, de la importancia de este apoyo psicológico que tú, Alexa, como psicóloga, crees necesario que todas las mujeres, porque habrá mujeres que digan, no, pues yo ya lo acepté, yo no necesito apoyo. ¿Crees que sí sea necesario? El apoyo de un profesional. Sí, sin lugar a duda. Digo, la parte del duelo de la que estamos hablando hace un momento, en la que aceptas que tienes una enfermedad, en la que aceptas que algo está pasando con tu cuerpo, en la que aceptas que algo esté, o bueno, en el momento en que llegues a esa parte más bien, o sea, la pérdida de la salud es un duelo. O sea, no necesariamente el duelo se refiere a la pérdida de un familiar o a la muerte, sino también a la pérdida de algo, ¿no? En este caso, la salud. Bueno, pues eso es un proceso que no se puede adelantar, que no se puede apresurar, pero sí se puede facilitar con la ayuda de un profesional, en este caso de la psicología, que te vaya acompañando precisamente en ese proceso. Bien, porque muchas personas se hacen fuertes, que dicen, no, es que yo... Yo no necesito de nadie, yo no puedo solo. Digo, es buena esa actitud, ¿no? O sea, es buena en el sentido de que te da más recursos de enfrentarlo y de decir, bueno, está pasando algo, pero yo puedo, ¿no? Puedo salir de esta situación, soy muy luchona o tengo la capacidad, sin lugar a duda, es muchísimo. Mejor esa actitud a una actitud de ya no hay nada que hacer. Entonces, pero aún así, siempre como seres sociales necesitamos de la ayuda de otros. Entonces, muchas veces las mujeres que son diagnósticas de esta manera, dejan de hacer cosas que no solo les hacen bien a ellas, que les hacen bien a cualquiera. O sea, no solamente porque tienes un proceso como este, pues significa que vas a tener que dejar de hacer algunas cosas o empezar a hacer otras, ¿no? O sea, también hay que tomar en cuenta esa parte. Y nosotros como seres humanos, pues somos seres sociales y siempre necesitamos del otro. Entonces, también tener algo de humildad en ese sentido y reconocer, bueno, pues ahora me toca pedir ayuda y recibirla. Y eso a veces nos cuesta un poco de trabajo. Y bueno, en relación a estas etapas que debes de vivir, yo te preguntaba afuera del aire. Todas las mujeres sabemos porque hay bastante información. La importancia de una autoexploración, la importancia de conocer nuestras mamás para cuando haya algo que nos brinque, podamos ir inmediatamente con el especialista. ¿Qué pasa con una mujer que tiene este conocimiento? Que dice, yo no me voy a autoexplorar o no lo hace y de pronto, porque pues así es el cáncer, de pronto de la noche a la mañana, pues puedes descubrir que tienes una bolita por ahí que no tenías y que te digan este diagnóstico. ¿Puedes sentir culpa? Sí, puedes sentir culpa. Sí, tiene la conciencia precisamente de la prevención. La verdad es que nuestra cultura no la promueve mucho y promueve más la intervención. Es decir, en el momento que ya se presenta el problema, entonces sí hago algo al respecto. Entonces, si la persona es consciente de que tiene que revisarse y no lo hace y en un momento determinado descubre que efectivamente tiene cáncer, pues sí puede pasar por este proceso, ¿no? De sentir culpa de, bueno, por qué no lo hice antes. Por lo que tú me platicabas, quieran o no a las mujeres, si no significa algo de feminidad, que no somos mamás, pero que sí es una parte muy significativa. Claro, porque en el momento en que te diagnostican con cáncer, inevitablemente aparece la pregunta, ¿y si me tienen que quitar un pecho? ¿y si me tienen que quitar los dos? Y entonces, si una parte de mi cuerpo que representa tanto socialmente, sobre todo, me la quitan, entonces, ¿quién soy como mujer? O sea, ¿qué represento? O entonces ya nadie me va a querer o ya nadie me va a ver con deseo. Entonces, esta es una connotación muy fuerte que también hay que trabajar con las personas que están pasando por este proceso del autoconcepto precisamente. Y hablabas tú de, bueno, una mujer que yo admiré, bueno, que admiro su escritura, Elizabeth Kubler, que habla de Ross, que tiene incluso muchos libros, este, invitación para que la lean, para que la busquen. Bueno, y también hablando de eso, bueno, Kubler-Ross habla mucho de las etapas de duelo, que como hace un momento, este, mencionamos la primera, que es la negación, después la ira, la negociación, depresión y aceptación. Estas etapas pueden fluctuar, pero bueno, ya que estamos hablando del tema de cáncer, pues también recomendarles, hay un libro que se llama El mundo de los amarillos, de Albert Espinosa, es muy bonito, él tuvo cáncer desde muy chico y en este proceso, pues te relata sus vivencias en el hospital, pero lo ve como, como algo positivo, en el sentido de que le dio la oportunidad de crecer, de ser más fuerte y de conocer personas maravillosas que le enseñaron mucho y que de otra forma no hubiera conocido. Entonces, evidentemente nadie deseamos cáncer, pero bueno, si lo tienes, también saca el mejor provecho de la situación, aprende de lo que tengas que aprender, vívelo también con humildad y reconocer, bueno, pues ahora me tocó vivir esto, pero velo también como un reto de superación. Entonces, creo que eso ayuda bastante a la persona, ese tipo de actitud. No es caso perdido, definitivamente, todo depende mucho de la forma en la que decides afrontarlo y de las indicaciones que vayas siguiendo del médico. Así es, porque curiosamente el día que hablamos acerca de la mastectomía, una radio escucha, nos hizo favor de compartir un fragmento de un joven que es diagnosticado con cáncer y como tú dices, para él fue una oportunidad de vida, para él fue una oportunidad de darse cuenta. ¿Con qué? Bueno, pues alguna o algunas palabras que, porque ya nos tenemos que ir. Gracias, me pasó el tiempo súper rápido. Súper rápido para nuestros radio escuchas que estén pasando eso. Sí, claro, es un tema que da para mucho más. Creo que ahora solamente hablamos de una manera muy superficial de algo que es demasiado profundo en todos los niveles. Pero bueno, lo que les podría decir a los radio escuchas es que la mejor intervención es la prevención. O sea, no esperarse a que se presente el problema, sino atacarlo desde antes. Es decir, previniéndome, tocándome, asistiendo a mis citas regularmente, no dar por sentado a que a mí no me va a pasar. O sea, cualquiera de nosotros está susceptible de que nos suceda. Entonces, pues con esa conciencia hacer lo que la parte que nos toca, la parte de la que no tenemos control. Bueno, pues aceptarlo de esa forma y verlo precisamente como como un reto de vida. Bien, pues muchísimas gracias, Alexa Valadez, licenciada en psicología. Y bueno, yo le digo que es como doctor en embrión porque ya estás haciendo un doctorado también en el deporte. Y bueno, pues aquí también juega un papel muy importante el deporte en nuestras vidas para tener una mente sana. Pues muchísimas gracias a Alexa Valadez. Y bueno, pues yo me voy a despedir con una frase de Elizabeth Kubler-Ross precisamente que me encontré por aquí y me gusta mucho que dice, es muy importante que hagáis, porque hagáis, que hagas lo que de verdad os importe. Solo así podrás bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Qué bonita frase, qué bonita frase de Elizabeth Kubler. Con esta me despido. Soy la doctora Elvia Jiménez y le recuerdo, tiene una cita para mañana en punto de las 10 en Zona Saludable.